Junto a Pony Junto a Pony Cargo un trailer y llevo un mota al extranjero Caminando, anduve yo perreando Pues no tuve otra opción más que meter el contrabando Misión cumplida, eso le dije al jefe Me dio un troco, no 40 kilos y un paquete Hoy hay que ponerse vivos, la cosa está caliente Siempre traigo fajado yo mi cuete Corriente no mañándose Se la saben, la inteligencia siempre supera la fuerza Un día descubrí no aguantaría Y los pesos importantes mi vida cambiaría Ahora ya soy patrón, el trono me costó Este aprendiz lo doplico como todo un grande viejón Saco kilos Ahora me río del pasado Y los malos ratos ya no me hubieran quebrado Estos tiempos no olvidado Me la paso siempre a cien Les repito, soy amigo de mi gente Caminando, anduve yo perreando Pues no tuve otra opción más que meter el contrabando Misión cumplida, eso le dije al jefe Me dio un troco, no 40 kilos y un paquete Música 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 Música